Esta casa no es hotel Mi casita de mi donde vivía ya se ha ido Señorita no es nada Ni un plato, ni una cuchara Nada me ha sacado Buenas noches, bienvenidos al programa Esta noche un programa triste Definitivamente este 30 de abril Como lo hemos visto en las imágenes Un deslizamiento en La Paz Que ha dejado 600 personas afectadas Son 168 familias Son 68 viviendas que han colapsado 22 viviendas que la alcaldía debe demoler Y por el momento 53 que estarían en un cordón de observación Se busca 3 personas desaparecidas Lo más triste A propósito de esta tragedia Los medios de comunicación Distintos medios escritos fundamentalmente Han ido haciendo un recuento De la cantidad de deslizamientos De derrumbes que han habido en la ciudad de La Paz En los últimos 40 años Más o menos la ciudad de La Paz Ha enfrentado unos 70 deslizamientos El más grave Según todos los medios informan Ha sucedido en el año 2011 En el deslizamiento que se conoce como Callapa Sin embargo, abarcó más zonas que simplemente Callapa En medio de esta tragedia Que evidentemente nos deja sin aliento Y con resultados y con daños Las cifras abrumadoras Lo que hay que destacar es la solidaridad De la gente paseña Que no ha escatimado ningún esfuerzo En ir y dejar Todo lo que tenían Para poder ayudar a estas familias Que básicamente han perdido todo El gobierno nacional Ha comprometido dar un departamento De tres dormitorios Aquellos propietarios de las viviendas Y apoyar en la construcción De sus viviendas A quienes vivían en alquileres En la medida que tengan un terreno propio Se apoyará La construcción de estas viviendas También hay que resaltar el trabajo De la Asociación de Amor por los Animales Que son unos activistas Que han trabajado arduamente Para recuperar las mascotas Que básicamente Se han quedado huérfanas Son más o menos entre 80 Entre perritos y gatitos Por supuesto El trabajo que está haciendo Día y noche La alcaldía Y hoy queremos hablar justamente De eso De qué es lo que está pasando En nuestra ciudad De sus riesgos De la topografía Y cómo las instituciones Se enfrentan Cómo están gestionando Esta ciudad Que siempre la alabamos Nosotros por la topografía Que tiene Pero que no deja de ser Compleja al momento De instalar nuestras viviendas Esta noche quiero darle La bienvenida A Miguel Blacut Miguel es director De riesgos De la oficina Del servicio geológico minero Este es un servicio Que conoce pues muy bien Lógicamente Todo lo que tiene que ver Con los suelos Y esta noche Hemos invitado a Miguel A que nos cuente Un poquito Dónde estamos parados Bienvenido Miguel Por primera vez Esta casa no es hotel Me da mucho gusto tenerte Aunque lamento Que sea con este tema Tan fuerte Para todos los paseños Así es Gracias Susana Gracias por la invitación Buenas noches Bueno pues A la orden Para empezar Este intercambio De criterios Cuando usted guste Gracias Con nosotros esta noche También está Álvaro Blondel Que es el secretario Ejecutivo De la alcaldía Del municipio paseño Álvaro Bienvenido Esta casa no es hotel Entiendo que están Ahora mismo Justo pasaba Por la Por la Costanera Cantutani Están trabajando Y bueno Con muchísimas preguntas Que hacer Esta noche Así que Te doy la bienvenida Gracias Susana Un saludo igual Al ingeniero Que nos va a acompañar El día de hoy Agradecer por Por el espacio Para poder informar A la gente Todo el trabajo Que ha estado haciendo El gobierno municipal De La Paz 24-7 En el lugar ¿No? Con todo el personal Técnico Administrativo Volcados A esta triste A este triste Evento que hemos tenido En la ciudad Quédese con nosotros En esta casa No es hotel Que después del corte Vamos a Empezar con Esas preguntas Que nos estamos Haciendo todos El sitio Donde yo vivo Es seguro No es seguro Esas filtraciones Todo aquello Que nos preguntamos Que vivimos En La Paz Quédese con nosotros Volvemos a esta casa En los hoteles Esta noche Estamos en un programa Para hablar De los deslizamientos Miguel quiero empezar Contigo En la revisión Del programa Que se yo He leído un texto De Ronald Porcel Sánchez Bien interesante Que dice que El 35% De la marcha Marcha urbana De La Paz Está ubicada Sobre una pendiente Con una inclinación Del 50% El 37% En una pendiente Suave Con una inclinación También del 50% La Paz Digamos que Se erigió Se fundó Se construyó Sobre una cadena De laderas Que están cruzadas Sobre 350 ríos Entre ríos Y quebradas ¿No? Entonces Digamos El 70% De la marcha urbana Más del 70% De la marcha urbana Está En pendiente ¿No? Y además De estar en pendiente Digamos La propia ciudad Está atravesada Por 350 ríos Y quebradas Tú que eres Un experto ¿Cuál es la razón? Esta sería la razón Por la que El suelo paseño Es tan Tan inestable ¿Cuál sería la razón Por la que El suelo paseño Es tan inestable? Los deslizamientos Van a ocurrir Siempre Una y otra vez Hablábamos Que son cada vez Más Frecuentes Digamos ¿No? Y ¿Cómo En este suelo Se enfrenta Una situación Así? A ver Es bueno entender Cómo se ha conformado Este sitio En el país A nivel Geológico A nivel Natural Y bien Nosotros Desde cualquier punto De la ciudad Podemos divisar Tres zonas Importantes Fisiográficas Que así se denomina En la parte geológica Una es el altiplano Que tenemos al occidente La otra al frente Que es la cordillera oriental Al este de la ciudad Y en medio De estas dos zonas Se conforman Estos valles intermedios Imagínense ustedes Que el altiplano Ese borde Que lo tenemos Acá muy cerquita Pues algún momento De la historia Geológica Llegaba hasta La cordillera oriental Y que hace más o menos Cinco millones de años Cuando hablamos de geología Hablamos de millones de años Ha empezado a erosionarse Y a conformarse Estos valles Donde se ha establecido La ciudad de La Paz Mucho después Por supuesto Pero bueno ¿Qué significa aquello Que ahora tenemos Expuestos Materiales Que también De alguna manera Los tenemos En el altiplano Hacia el occidente De la ciudad Y del país Pues bien La conformación De estos materiales Son sedimentos Poco consolidados La naturaleza geológica La estratigrafía Las capas De estos materiales Nos muestran Estos sedimentos Poco consolidados Y es un elemento Importante Para pensar Que donde estamos Instaurando La ciudad Pues si es difícil Por ese hecho Porque son sedimentos Poco consolidados Además los autores Ya desde hace mucho tiempo Hablamos de 1954 Incluso hacen referencia A 1842 Algunos autores Que habían identificado Estos materiales Poco consolidados Que en su conjunto Hacen a lo que denominamos Los geólogos Como formación La paz Entonces formación La paz Que tenemos En la ciudad Es un sitio Inestable Es un sitio Difícil De manejarlo A nivel de Estabilidad De taludes Y de terreno Como tal A esto se suma Algunos Eventos Mucho más grandes Que los que suceden Ahora En tiempos geológicos Hablando Por ejemplo Tenemos el torrente De Achocalla Que es una gran masa De terreno Que se ha desprendido Desde el altiplano Desde el borde Del altiplano Aguas abajo Hacia los ríos De la paz Otro torrente Otro movimiento En masa No tan grande En menor tamaño Al de Achocalla Tenemos el torrente De Llojeta ¿Ya? Donde justamente Ocurrieron Estos eventos En estos últimos días Y que no son Definitivamente Los primeros Han habido muchos otros Digamos Localizados Entonces ¿Qué quiere decir? Tenemos terrenos La formación La paz Que ya de por sí Por naturaleza Es inestable A eso le sumamos Estos torrentes Estas grandes masas De barro Que se han Puesto encima Y que se han secado Digamos Entonces Tenemos dos elementos Completamente adversos A lo que puede ser La construcción De una vivienda O de una infraestructura En general Sumemos a esto Varios otros Los aspectos Por ejemplo Las pendientes Que usted decía Susana En terrenos inestables Pendientes altas Pues tenemos Peligro Peor ¿No es cierto? El contacto De las aguas El no manejo De las aguas Es otro factor Que va a contribuir A que se den Movimientos en más Y cuando hablamos De aguas Tenemos tres tipos Digamos así Los que caen En la lluvia ¿No es cierto? Y entran en contacto Con estos materiales Van a saturar O sobresaturar Estos materiales Que de por sí Ya son inestables Entonces van a darle Mayor inestabilidad Todavía Tenemos otro tipo De aguas Que son estas Que corren por ríos Riachuelos Arroyos Cuerpos de agua Incluso subterráneos Que también Tendríamos que manejarlos Para evitar Que todavía sea Más inestable El terreno Y finalmente Cuando interviene El hombre Cuando se establece Alguna infraestructura Y vive gente Pues tenemos Las famosas Aguas hervidas Las aguas negras Las agüitas Que utilizamos Y que no siempre Están manejadas Con alcantarillos Y saneamiento básico ¿No? Si no se van A pozos ciegos Que también Van a contribuir A la inestabilidad De estos terrenos Entonces Son varios factores Que se conjuncionan Para tener un panorama De una ciudad Donde los suelos Por supuesto Son muy inestables ¿No? Yo diría De inestables A muy inestables Pero bueno Así también En la ciudad Digamos Para contrarrestar Tenemos suelos Tenemos materiales En la ciudad Que son mucho más estables Por ejemplo La formación Miraflores Donde está justamente El barrio de Miraflores Y algunas otras terrazas Que son materiales Que ha socavado Y se han formado A partir De agentes De agua O hielo Que han conformado Paquetes interesantes E importantes A nivel de constructibilidad Es decir De tener Resistencia Ante construcciones Sin embargo Si no cuidamos Estos terrenos Que pueden ser estables Si los dejamos En contacto De agua O que no tengan Manejo de aguas También pueden convertirse En inestables Entonces más o menos De manera general Ese es el panorama De la ciudad O de los terrenos Donde se ha instalado La ciudad Bueno ahora Miraflores Subirá su precio Porque todo el mundo Va a querer venir A vivir aquí Después de la exposición Que ha dado El ingeniero A ver Álvaro Frente a este panorama Que nos explicaba Miguel Que es complejo Es una ciudad compleja Desde su nacimiento O digamos Esto es anterior A cualquier institución Es así La naturaleza misma De la ciudad ¿Cómo se procede Institucionalmente Para salvaguardas Previas? Es una topografía Complicada Es una geología Inestable Pero ¿Cómo Digamos Institucionalmente Se procede Para que no tengamos Que ir Mañana A recoger Escombros Es decir ¿Qué salvaguardas Tienen Desde lo institucional? Sí Muy bien Susana Una pregunta Interesante Que nos lo están Estando haciendo Pues en este tipo De eventos De manera Repetitiva ¿No? El municipio Tiene por supuesto Atribución Responsabilidad Que está relacionado Al tema De la fiscalización ¿No? En este tipo De acciones Y en ese marco Pues tenemos O basamos Este proceso De fiscalización En diferentes normativas En diferentes Reglamentaciones Y a partir de eso Pues generamos Acciones Tanto preventivas Como in situ Sin embargo Es importante También que Conozcan Tu teleaudiencia De que esta atribución Es pues compartida ¿No? Y esto no es un tema Del municipio de La Paz Sino es un tema Definitivamente De todos los gobiernos Locales De todas las ciudades En el país En general Y en este sentido Pues que quiere decir Responsabilidad compartida Quiere decir Responsabilidad Corresponsabilidad Con otros niveles De gobierno Y es a partir De esto Pues que el municipio Particularmente Genera este tipo De acciones Que te comentaba ¿No? Utilizamos Algunos instrumentos Que nos permiten Generar Autorizaciones Generar Diferentes instrumentos Que nos permitan La administración Del territorio Como tal Es en este marco Que generamos Por ejemplo Lo que Se conoce Habitualmente Como la planimetría Que es Que es El carnet De identidad De una zona ¿No? Del nacimiento De una zona Ahora Con las características Que tiene Pues la ciudad Como hablamos Extracámaras La ciudad Ha sido construida Y como tú Lo has señalado Ahorita Previo También A cualquier Administración Municipal A cualquier Administración Pública En ese marco Pues aplicamos Dos tipos De instrumentos ¿No? Las planimetrías Nuevas Donde hay Posibilidades De asentamiento Y para eso Utilizamos Lo que decía El ingeniero Hacemos un exhaustivo Análisis Del tema Geológico A través De nuestro Mapa de riesgos Que lo hemos Implementado También cabe La oportunidad De mencionarlo El 2011 Y a partir De eso Por supuesto Este tipo De instrumentos Son dinámicos En el tiempo Y segundo Tenemos una ley De uso De suelos Que establece Digamos Que tipo De construcciones Se tiene que hacer En cada uno De los lugares Has hablado De las planimetrías Y yo te lo quería Preguntar En el siguiente bloque Pero no Voy a dejar Que pase ¿Cómo se establece Una planimetría? O sea Te lo pregunto Digamos Más allá De este hecho En sí mismo Que se dice Que alguna zona Si tenía Otros desastres También las hubieran tenido O sea Pero ¿Cuáles son Digamos Los requisitos Que se Que se Tienen Para decir Bueno Si se construye En esta zona Esta zona Por ahí Habrá que observar No lo sé Pero ¿Cuáles son Las Digamos Lo que Lo que llevaría Al municipio A este Al siguiente Al de al lado No sé A decir Acá se puede Muy bien Bueno Esa parte Justamente Se diferencia Entre Entre cada uno De los municipios Has debido Escuchar Por ejemplo Ah En el municipio De Achocalla En el municipio De Pal En el municipio De Mecapaca Me dan Planimetría Volando ¿No? Sin embargo Pues en el municipio De La Paz Tenemos Como te decía Tenemos normas Tenemos leyes Y esto Viene A Viene Acompañado De una serie Pues de reglamentaciones De requerimientos De instrumentos Que necesitamos Justamente Para generar Una planimetría Como te decía En nuestro caso Tenemos Las planimetrías Nuevas Que es Donde no existe Asentamiento Y las planimetrías Que ya existían En cierto lugar Y que la denominamos Remodelaciones Entonces Para resumirte Digamos En ambas Hacemos Pues una serie De solicitudes De estudios Tenemos como base Como te comentaba Hace un ratito La ley De uso De suelos Tenemos Información Geológica A través De nuestro Mapa De riesgos Y son los Instrumentos Básicos Sobre los cuales Vamos construyendo Esto Tenemos Estudios Geológicos Geotécnicos Que pedimos También a los Propietarios A los promotores Como se les denomina De este tipo De proyectos Que tienen Que presentarlos Para que nosotros Podamos generar Cualquier tipo De autorización Y esto Que nos permite Susana Que permite A la población Generar Aplicar Este tipo De instrumentos Permite Primero Generar Un espacio También de trabajo Conjunto En el caso De las remodelaciones Se realizan Reuniones Permanentes Con los vecinos Nosotros Siempre decimos El alcalde La oportunidad Que tiene De visitar A las zonas Menciona Que tenemos Que trabajar De la mano Y estos instrumentos Tienen ese fin Conocer Los espacios Lo que quiere La población En esas planimetrías Es vital Y otro tipo De instrumentos Técnicos Como te decía Eso que nos implica Nos implica Que podamos Preservar Áreas públicas Mínimas Para que se pueda Desarrollar Vida En el lugar Nos permite También generar Espacios De áreas Verdes Mínimas Generar Vías Generar Otro tipo De instrumentos Que permitan La adecuada Habitabilidad En cada una De las zonas Y estos instrumentos Susana Si me permites Pues permiten Garantizar En ciertos momentos No al 100% Porque uno Nunca sabe Lo que puede Traernos La naturaleza Pero permite Garantizar Y permite Dar seguridad También A la gente Que quiere habitar O que quiere Promover O que ya está Asentada En el lugar Miguel Cuando ocurren Los derrumbes Siempre hay una Explicación Que es recurrente Y es Esa La de la Filtración De agua Hace un momento Nos hablabas Del tema De lo de la Filtración De agua Entonces La pregunta Los derrumbes Siempre se dan Por filtraciones La segunda Es inmanejable El tema De las filtraciones Como se puede Combatir Técnicamente Estas filtraciones De agua Cuando Estamos hablando De una ciudad Atravesada Por ríos Y riachuelos Bien Específicamente Hablando De Llojeta Yo había indicado Que La formación La Paz Que son estos Materiales Poco consolidados Inestables Tenemos sobre aquello Este torrente Barro Este movimiento En masa Que ha sucedido En algún momento A eso Le sumamos La falta De manejo De aguas Que son las filtraciones Que usted hace referencia Obviamente Vamos a Tener Más peligro Más posibilidades De que se deslice Que se derrumbe Un terreno El manejo De aguas Si es posible Por supuesto Y debería ser Imperativo Peor aún En este tipo De terrenos ¿No es cierto? Incluso yo decía En terrenos Más estables Igual Tenemos que hacer Manejo De aguas Estas filtraciones O infiltraciones En el terreno Si se las puede manejar Son Implementación De medidas Estructurales De horas De horas Civiles ¿No es cierto? El agua Que cae Del cielo A través De lluvias Del tema Climático Debe ser Manejado Definitivamente Las aguas Subterráneas Las aguas Estas Subsuperficiales También deben ser Identificadas Y manejadas ¿De qué manera? Colectando A través De canales De tuberías Etcétera Y llevadas A un sitio Seguro Para que puedan Ser desembocadas Y más aún Cuando tenemos Ya infraestructura Viviendas Que se yo Esas aguas Que utilizamos En baños Cocinas Etcétera En la vida cotidiana Las personas También tienen que ser Colectadas Tienen que ser manejadas Y por supuesto Que eso es posible Hacer aquello Sin embargo En estos terrenos Se hace difícil Y se imposibilita Porque claro Como decía acá El licenciado Blondel Cuando no hay Planimetría Pues no debería Haber construcción Haber construcción Pero bueno Ocurren pues este tipo De situaciones En nuestro país En varios municipios Pues si hasta ahí La gente Pues hay que darle Entonces Pero Es que no estamos Digamos Haciendo las cosas Correctamente Y se le va a dar Digamos Alcantarillado Entiendo que no hay Gran parte De este sector Es otro factor Que ha contribuido Seguramente A generarse Este fenómeno Natural Antrópico ¿No? Socionatural Como se denomina Pero bueno Entonces En definitiva Si se puede Manejar las aguas Si se debería hacer De manera prioritaria Más aún En este tipo De terrenos ¿De qué ocurre Y va a seguir ocurriendo Derrumbes en La Paz Y ha ocurrido Desde hace mucho tiempo? Por supuesto Que sí Y yo pienso Que va a seguir ocurriendo Sobre todo En estos sitios Donde tenemos antecedentes De movimientos De terreno Mucho mayores ¿Dónde son particularmente? Me decía Llojeta Me decía Está Chocalla Pero bueno Lo que decía también Licenciado Tienen un mapa De riesgos Que es público Está en la red Cualquiera Cualquiera puede acceder A aquello Donde puede ver Las zonas Tenemos diferentes Grados de riesgo Dependiendo la zona Y entiendo Por supuesto Que el componente Geológico Ha sido uno De los fundamentos Para poder generar Crear este tipo De documento ¿No? Después Después del corte Me tengo que ir a un corte Pero voy a volver contigo Álvaro Para preguntarte Justamente sobre eso O sea El plan de riesgo Está Pero como municipio ¿Cuál es Digamos La campaña O lo que se estaría Implementando? Me imagino Que se implementa Ya a largo plazo Para que la gente No compre No construya En zonas inestables Porque resulta Que también A veces la gente Que hay un factor Aparentemente De pobreza Lo vamos a hablar Más adelante Nos vas a contar Pero para que no Se arriesgue ¿No? A veces invierte En su terrenito ¿Cuáles son Las medidas Que se toman? Con esa pregunta Me quedo Y volvemos Al siguiente bloque Para que Álvaro Blonde El secretario general Secretario Ejecutivo Municipal Nos responda Álvaro Estamos contigo ¿Qué le decimos? ¿Cómo le advertimos A la gente Que no compra Y que no construye En zonas inestables? Evidentemente Parecería Que estos deslizamientos Son un tanto Clasistas ¿No? Que ocurren Solamente En zonas pobres Solamente Con gente pobre ¿No? Es muy complicado Hacer un estudio Que vea Si es un suelo estable ¿Por qué? Porque siempre Pareciera Me voy a decir Pareciera Que suceden Digamos Donde Hay más pobreza Donde se concentra Gente que Pucha Con tanto esfuerzo ¿No? Pero no Y ahí es donde suceden Esas cosas Parecería que los deslizamientos Tienen una cara Clasista Bueno Susana No comparto La precisión Yo creo que Es En varios Como ha dicho El ingeniero Son Prácticamente El 70% De De esta información En nuestro mapa De riesgos Señala que Tiene Algún grado De riesgo La ciudad Y las zonas ¿No? Es en ese marco Pues que el municipio Ha invertido En promedio Casi 10 millones De dólares En promedio ¿No? Invierte anualmente En el tema El riesgo Es una variable Para nosotros Esencial Transversal De las políticas Públicas En la ciudad ¿No? Que estabilizando De todo ¿No? Estabilizando Haciendo bóvedas Haciendo canales Haciendo pilotes Muros de contención Y en esos lugares Ustedes tienen el mapa De riesgos Y toda su normativa Álvaro No sé Yo me pregunto Una gigantografía Señores Advertencia Aquí no compre Porque era basurero Digamos O porque No está saneado O porque no tiene La autorización De la alcaldía Donde empezamos A ver Asentamientos No lo sé ¿Cuáles son Las medidas Que como municipio Se toman Más allá De la conciencia Que luego uno Como comprador Tenga que tener Tenga que tener Pero ¿Qué ustedes hacen Para prevenir eso? Bueno mira Como te decía Preventivamente Hacemos Hacemos Varias cosas ¿No? Entre ellas También las comentó El ingeniero No las dije yo Pero Son públicos Son documentos públicos Todos estos instrumentos A los que te hago mención Son Y están a disposición De la gente ¿No? Uno puede Averiguar esta información Puede acceder a las páginas Para ver Dónde va a comprar Su terreno ¿No? Y ahí está clarito Por colores ¿No? Alto riesgo rojo Mediano riesgo Anaranjado Relativo riesgo amarillo ¿No? Álvaro Yo quiero comprarme Un departamentito Y a mí me vende Una inmobiliaria ¿No? O un No sé Compre su departamento Acá ¿Cómo yo ciudadano Podría saber Si ese edificio Que está A la venta ¿No es cierto? Corre algún riesgo Vía estas páginas ¿Existe alguna campaña Desde el municipio? Sí Sí Tenemos Hemos estado informando Solo te doy un ejemplo Ha salido igual en redes Públicamente Estos anuncios Que se hacían Respecto al terreno Eventual Que tenemos ahora El problema De De San Jorge Cantutani Donde se recomendaba A la gente Que No compre No adquiere Estos terrenos En el momento En el que se estaba Generando Esta Esta situación Ahora Lo que tú preguntas De mi departamento Es lo que te decía O sea Un ciudadano Tiene que verificar Si esa documentación Tiene toda la Toda la documentación Que hace Y que genere El municipio Si tiene su Catastro en orden Si tiene la Planimetría aprobada Eso es parte De que el municipio Te está garantizando Una autorización En un lugar Y en un área En la que Efectivamente Tienes condiciones Para habitar ¿No? Y tienes los instrumentos Específicos Que te permiten Aquello ¿No? Ese es un primer paso Esencial Que todos deben Tener en cuenta Y en ese sentido Pues la gente Tiene que tomar Esos recaudos Porque es la inversión De su vida Son años De inversión Que uno necesita O por último Tender después Veinte Veinticinco Treinta años Para adquirirte Y hacerte una casa ¿No? Y como te decía En ese sentido Perdón Susana Si me terminas Si me permites Terminar la idea Se genera Pues toda esta documentación Todos estos instrumentos Y uno de los factores Esenciales Es que podamos Acceder Que tengamos cuidado Porque al final El negocio Es para el promotor El negocio Es para el loteador El negocio Es para el que te vende El edificio Si no tú Lo tomas Ese recaudo El problema Lo están transfiriendo En miles de personas Como es lo que está Ocasionando ahora Sí, lo que está pasando ahora ¿No? O sea Estos terrenos Han sido propiedad De una Dos personas Que lo han loteado Y lo han vendido Y ahora el problema Son de estas cientos De familias Que están En esas condiciones En las que tú mencionabas Ahí, Álvaro Ingeniero Yo le quiero hacer una pregunta Evidentemente Ya nos han contado El municipio Ha generado Genera Todos estos documentos Que la alcaldía Que bueno Tienes que tener el documento Muchas veces Cuando nos venden Nos dicen Bueno, pero el lunes Te lo voy a traer Y ya lo voy a arreglar Que no sé qué Digamos ¿Qué pista le damos A un comprador? Usted como experto En temas geológicos Fuera de los documentos Y toda esa cuestión ¿Qué debería tomar en cuenta El ciudadano El momento De construir Por ahí te entregan Todos tus papeles En orden Porque a veces pasa Lo sabemos ¿No es cierto? No es la regularidad De los casos Pero muchas veces También ha pasado Incluso que Fragúan cosas Para lograr Las ventas Etcétera ¿No? Pero ¿Qué pista Miguel Le podemos dar A la gente Para protegerse? A ver Tenemos que diferenciar En terrenos Donde no hay construcción Y en casas O edificios Departamentos de edificios ¿No? Si a uno le ofrecen Un terreno Pues mínimamente Tiene que ver Que no Que no esté relacionado O muy cerca A un río ¿No es cierto? O a un cuerpo de agua O a una quebrada Que pues Son las depresiones Que tiene la topografía Naturalmente ¿No? También uno se puede fijar En la pendiente Cuán pendiente Es ese terreno Ese sitio Donde me quieren Me están ofreciendo A la venta Uno puede ver también Y se puede fijar Porque bueno Pues ahora Pues nos toca Nos ha tocado vivir En una ciudad complicada Compleja a nivel de terrenos Pues tiene que fijarse En lo que son las grietas En la erosión En el desgaste Pues desde Digamos Desde la percepción Del ciudadano común Tiene que fijarse Un poco eso ¿No? Cuán desgastado parece Este terreno Parece que se hubiese Como que lavado Derrumbado antes Ese tipo de cosas Porque fíjese usted El Llojeta A Chocalla Que decía que es Un torrente de barro Inmenso Ya se está Emplazando la ciudad La urbe Está llegando A esos sitios Entonces Pero uno ve Y se fija Y es pues Naturalmente La disturbación Que tiene el terreno Este terreno Claro Los constructores Pues aplanan Lo ponen Más o menos bonito Pero es bueno Siempre darse Una vueltita Un poco más acá Más allá Y en definitiva Si uno puede recurrir A un experto A un geólogo Un geotecnista Que se yo Para que pueda darle Una opinión Mucho mejor A nivel ya De construcciones Uno tiene que revisar Tiene que revisar Las columnas Las paredes Porque son Grietitas Fracturitas Que empiezan a aparecer En las tres direcciones Digamos En horizontal Que a uno le define Que está moviéndose El suelo Y el subsuelo Donde está emplazada Esta construcción Las verticales Que de repente Se está hundiendo De alguna manera O en algún grado Esa construcción O estas que tenemos Oblicuas ¿No? Diagonales Que está habiendo Algún tipo de movimiento ¿No? Es importante fijarse Por ejemplo La cerámica Que es bien utilizada En todas las construcciones En cocinas Baños Que se ve En algunos otros ambientes Si estas están rotas Es ya un poco más peligroso Estamos entrando A un grado De mayor riesgo De que esa infraestructura Se está moviendo más Si las columnitas Que son visibles En cualquier construcción Están afectadas Todavía estamos En peores situaciones ¿No es cierto? Entonces Son algunas señales Que el vecino común Puede Y tiene que Que fijarse Hoy en día ¿No? Porque ya digo O sea El terreno En la ciudad de La Paz En estos valles Es complicado Y finalmente Pues recurrir Por supuesto A las autoridades No es cierto Municipales Departamentales Y las nacionales Que nosotros también Por supuesto Damos alguna orientación En general A la ciudadanía ¿No? Cuando nos lo piden Por supuesto Lo que le preguntaba Antes ¿Puede haber un terreno Que hoy sea estable Que mañana no lo sea? Claro que sí Mire Susana Al televidente Es muy importante Entender Que la ciudad de La Paz Está emplazada En lo que decimos ¿No? En terrenos inestables Que todo aquello Que pueden darse Estos movimientos Hay más Pero también se tienen Registros Y esto es muy importante Que no lo tomamos en cuenta De actividad sísmica Que lo hemos sentido Lo hemos sentido todos A ver los registros Sí hace Bueno Este año Hemos tenido Dos movimientos Que magnitud E intensidad Son importantes Hay estudios De gente experta En amenazas sísmicas Que hacen proyecciones De recurrencia Que puede ser Catastrófico Para la ciudad No para asustar Sino para entender Y aceptar Que vivimos en una ciudad De estas condiciones Entonces ante eso Tenemos no solo Remociones en masa Como amenazas Sino también tenemos Actividad sísmica Que tiene que ver Con las placas Del mundo Y todo aquello Estas placas naturales Que son grandes masas De océano O de continente Y que pueden Afectar también A nuestra ciudad Entonces ante eso Las autoridades En todos los niveles Pues tenemos que trabajar Por ejemplo En un reglamento Para construcción Antisísmica Que ya se ha empezado A trabajar Hace un par de años Y Sergio Miga Ha participado Con algunos De los técnicos Pero no sé Por qué Se dejó de lado Y no se terminó ¿No es cierto? Para esta ciudad A mí me parece Por la topografía Y las condiciones Que comentamos Es muy importante Tener en cuenta Y hacer frente A este riesgo sísmico Que también Nos puede afectar Álvaro ¿Qué se hace Con las zonas Que ya han Sufrido deslizamientos? Por ejemplo En el tema De O sea Hemos visto Que como están Atendiendo a los damnificados Les han puesto carpas Han hecho Bueno Toda esa atención Inmediata Que realmente Pucha En toda la pena Que es Pero realmente Felicitamos el trabajo De la alcaldía Es verdad Que están Completamente movilizados Pero ¿Qué se hace Después ¿No? Con esta zona Se la Se la convierte En un lugar Inhabitable Se le pone A árboles He visto Que alguna vez En un Deslizamiento Que hubo En el año 96 Que fue terrible Con pérdida De vidas humanas Y qué sé yo Lo han vuelto Un parque ¿Qué es O simplemente Se abandona Y ya está ¿Qué es Lo que Digamos Normáticamente Se haría Porque Por ejemplo Conocemos Que en la zona Callapa Que estaba Completamente Desierta Hoy día Ya Habría Nuevamente Asentamientos ¿No? Hoy día Otra vez Ya hay Casas O Gente que está Viviendo ahí Entonces ¿Qué es lo que Se debe hacer Con estas zonas? ¿No? Si me permites Antes Complementar Algunas cositas Que me parecen Importantísimos Lo que ha dicho El ingeniero Blackwood Es Este trabajo Conjunto ¿No? Yo por eso Hacía referencia Al principio De la entrevista A la corresponsabilidad Que tenemos Los diferentes niveles Para generar Políticas Públicas Y minimizar Este tipo De eventos Que se generan En las ciudades ¿No? Y especialmente En ciudades Como la de la paz Que tiene Las características Que hemos señalado ¿No? El tema del agua Que mencionaba El ingeniero Bueno El tema del agua Es un tema Que lo autoriza Pues una institución Que es ajena Al municipio de La Paz A la institución Me refiero ¿No? Al gobierno Automunicipal La Paz Y en ese marco Pues tenemos que generar Que ese tipo De intervenciones Sean integrales Complementarias ¿No? La planimetría El sistema Alcantarillado Bien identificado Bien conducido El control Y manejo De las aguas Que es vital Para poder Asentarnos En el lugar Entonces Es un debate Es un debate Público Y son soluciones Públicas De política Pública Que tenemos Que implementar En el país En general ¿No? Otro tema Importante Que quería terminar De concluir Es Esto que mencionabas Del tema Clasista Respecto a la tragedia Respecto al evento ¿No? Ahí te decía No he podido acabar Que el Que Hemos tenido En todo lado Eventos complicados ¿No? Ejemplo El último Que hemos tenido En Auquizamaña ¿No? Está el farallón Y ahí también El ingeniero Ha tocado un tema Vital Que es También la forma En la cual Se van asentando Este tipo De Urbanizaciones ¿No? Al borde En este caso El farallón O sea Que no No está Ligado O sea Rechazas Esa afirmación Que necesariamente Está ligado Exactamente Sí Porque Y en el ejemplo Actual Del deslizamiento De San Jorge Cantutani Ahí tienes Viviendas En las cuales Tienes Tres Cuatro Cinco Pisos De construcción En alguna De las viviendas Que se han venido Abajo ¿No? Entonces Esa situación Definitivamente No No se No tiene Esa relación Digamos Directa ¿No? Respecto a las zonas ¿Qué se hace Con estas zonas? ¿No? Generalmente Se hace Para empezar Un plan Un plan Un plan En el cual Busquemos Diferentes áreas Para recuperar La zona ¿No? En ningún momento Se la abandona ¿No? Se la Se generan ahí Estrategias Primero Para el manejo Hidráulico Segundo Para el manejo De la estabilidad Del área Y a partir de eso Pues se tiene que evaluar Si la zona Va a poder ser Apta Para volver A ser habitada O definitivamente Se genera Otro tipo De instrumentos Para generar Parques Para generar Canchas Para generar Áreas verdes Forestarlas ¿No? Porque forestar También es una gran idea Eso da estabilidad Al suelo ¿No? Si Por supuesto Que si Tiene un importantísimo Factor Respecto a la erosión Que tenemos En cada una De las áreas ¿No? La estabilidad Permite contener Generar criterios De estabilidad Me tengo que ir A un corte Quédese en esta casa Nuestro hotel Un programa realmente Interesante Y de interés De todos nosotros De todos los que Viven en La Paz Y también los que No viven en La Paz Y que por ahí Viven en una pendiente Quédese con nosotros Volvemos a esta casa Que es generar políticas públicas Que es generar políticas públicas Conjuntas ¿No? Yo creo que Uno de los debates Y una de las definiciones Y un paso adicional Que tenemos que dar En la descentralización Municipal Es justamente La potestad Al cien por ciento Del manejo del agua De la electricidad De los servicios básicos A cargo de los gobiernos locales ¿No? Porque estamos viendo Que eso Nos genera muchísimos problemas De estabilidad En las diferentes zonas La participación De la justicia Es igual esencial La policía ¿No? Tenemos casos En los cuales Hemos querido Fiscalizar Hemos querido demoler Pero nos sacan Pues a patadas A pedagas Y ponemos En riesgo También a los funcionarios Y a la gente ¿No? Eso pongan atención A la gente Por Dios Si va a la alcaldía Y les dice Que se tienen que Lamentablemente Hagan caso Por favor Por Dios Sí Hay que ayudar O sea No pueden poner A sus vidas Y a sus familias Así en riesgo Álvaro Te quiero agradecer Lamentablemente Estamos con muy poquito tiempo Por favor Miguel Una conclusión cortita Claro que sí A ver Yo quiero recordar A la teleaudiencia Que tenemos una ley Que es la ley 602 De gestión de riesgos Que tiene que ver Justamente con lo que decía Álvaro Es una interacción Una Un trabajo conjunto Desde la sociedad Desde el vecino Pasa por las autoridades Municipales Departamentales Y también nacionales Nosotros como Sergio Min Estamos por supuesto En la fase En el nivel De estado central Y estamos pues Prestos a coadyuvar Hemos intervenido Muchos municipios Con problemas De este tipo De inundaciones Y otro tipo De amenazas geológicas Y riesgos Y por supuesto Vamos a estar siempre Dispuestos Y predispuestos A coadyuvar Y a generar Documentación Y capacitaciones Para que la gente Conozca y pueda Muchísimas gracias Muchas gracias Por haber estado aquí Muchas gracias Álvaro A toda la gente Que nos está viendo Y nos está escuchando En ATV se pueden dejar Sus donaciones Que serán llevadas A los centros De los damnificados Tienen algunos otros Centros Álvaro ¿Dónde? Tenemos en En Ema Verde En la plaza Francisco Bedregal Tenemos en la cancha Fígaro En el En el puente Trillizo Y en la biblioteca Municipal En la plaza El estudiante Muchas gracias Usted ya sabe Donde puede acercarse Dejar sus donaciones También lo decíamos Nuevamente En ATV Solidarice Son gente Son 600 afectados 168 familias Gente que ha perdido Lo que tenía Y tome sus precauciones Hágale caso A la alcaldía Cuando le dicen Que esas zonas Están en riesgo Y tome las precauciones Que nos ha dicho El ingeniero También dentro de sus casas Muy buenas noches Gracias por habernos acompañado Quédese con la programación De ATV Esta casa No es hotel